Las bases europeas empiezan mal la semana, los índices del viejo continente están cayendo alrededor de un 1% a estas horas, más del 1% retrocede el IBEX 35 que ha dejado atrás el nivel de los 8.800 puntos. En el trasfondo de estas caídas tenemos que hablar de más malos datos macroeconómicos provenientes de China, en este caso de las exportaciones e importaciones de diciembre. El temor a una ralentización económica global es lo que pesa en los mercados y lo que está haciendo caer de nuevo hoy a las plazas del viejo continente. Además hay mucha expectación y cautela de cara a ver qué es lo que ocurre mañana con la votación del plan de Theresa May para el Brexit en el Parlamento Británico. Ya parece estar descontado que la votación será no a este plan de Theresa May pero la incertidumbre surge por lo que pueda ocurrir después de esta negativa del Parlamento Británico. Se abren múltiples escenarios desde una prórroga de en torno a cuatro meses para llegar a un pacto pasando por una moción de censura a la propia May en elecciones en Reino Unido e incluso la repetición del referéndum. Mucha incertidumbre y habrá que ver cómo se lo toman los mercados y muchas empresas concretas que se pueden ver muy penalizadas ante esta circunstancia. Otro aspecto importante para esta semana será el arranque de la temporada de resultados en Estados Unidos. Hoy publican sus cuentas varias empresas al otro lado del Atlántico entre las cuales destacamos las cuentas de Citigroup en Bolsa Manía. Les informaremos puntualmente pero parece que los analistas anticipan que va a haber cierta tendencia negativa en esos resultados, unos beneficios que podrían estar por debajo de lo estimado previamente por los analistas y que esto podría venir después de esa advertencia llevada a cabo por Apple. Los futuros estadounidenses a estas horas se dejan un 1% y volviendo a España y volviendo al IBEX 35 tenemos que hablar de las caídas que estamos viendo en Amadeus durante toda la mañana. Berenberg ha recortado su precio objetivo hasta los 80 euros desde los 90 a un 30% por encima del precio actual de cotización y también tenemos que hablar de las caídas que estamos viendo en Repsol HSBC ha bajado su valor teórico hasta los 17,7 euros desde los 19. Esto es lo más destacado a estas horas.